... Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, soldadura con electrodo revestido TIC y revestimientos con pastas y mortero en construcción, son las tres especialidades con certificado de profesionalidad que se van a cursar en la Escuela Profesional El Molino 4 que cuenta con una subvención de 1.009.000 euros y que dará comienzo el próximo 1 de julio. Consuelo León, concejal de personal y empleo, señala que serán un total de 57 las personas que participarán en esta edición, de las cuales 45 serán alumnos, 15 por cada especialidad. El resto formará parte del personal docente. Má, Villanueva de la Serena, ha tenido la concesión de más de un millón de euros, concretamente 1.009.000 euros, para la realización del proyecto Molino 4 dentro del programa Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura que vienen a ser las antiguas escuelas-taller. El objetivo de estos proyectos es combinar la formación con un trabajo práctico y al final un trabajo real. Esta escuela en esta ocasión es conducente a certificado de profesionalidad y los certificados de profesionalidad que se van a impartir son revestimiento con pastas y morteros en construcción, otro es soldadura con electrodo revestidos y TIC, y el último, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Los tres son del nivel 2. En la escuela van a trabajar 57 personas durante un año, de las cuales 45 serán alumnos trabajadores y los 12 restantes formarán parte del equipo técnico docente. Los alumnos trabajadores tendrán un contrato de formación de un año y percibirán el 75% del salario mínimo interprofesional. Como decía antes, las especialidades son albañilería, soldadura y jardinería. Y el trabajo real que se va a realizar una vez que se adquieren los conocimientos, el trabajo real y también las prácticas, porque la filosofía de las escuelas es aprender trabajando, pues va a ser la rehabilitación del antiguo Molino de Aceite que está ubicado en la Avenida de los Deportes. El nombre de la escuela es el Molino 4, porque esta sería la cuarta escuela que está interviniendo en el Molino y creemos que con esta se terminan las obras. La especialidad de soldadura también intervendrá allí y hará algunas cosas también para el Parque de la Avenida de los Deportes. Y la de jardinería, pues que estará ubicada en el Quinto Coto, lo que va a hacer es mejorar todo el paraje, hará labores de limpieza, bueno, todo lo que conlleve el certificado en el paraje tan maravilloso del Quinto Coto, que está ubicado en la finca municipal Monte Pozuelo. Las escuelas este año presentan dos novedades importantes. Una de ellas es que durante todo el año los alumnos en este proceso formativo por el que van a pasar van a estar acompañados y tutorizados. A través de esta tutorización van a adquirir y desarrollar habilidades sociales como la asertividad, la autoestima, el trabajo en equipo, etc. Favoreciendo así de esta manera su papel social y mejorando en la toma de decisiones que tengan de aquí en adelante. Y la otra novedad muy importante, porque además creemos que las escuelas se quedaban un poco cojas cuando acababa la formación y el alumno se quedaba ahí un poco sin saber para dónde tirar, es que este año los alumnos que superen y cumplan los objetivos del certificado van a tener la posibilidad de trabajar en una empresa de Villanueva de la Serena donde se les va a hacer un contrato en jornada completa de al menos seis meses en el que van a poder mostrar todo lo que han aprendido. Creo que es el mejor escaparate que tiene cualquier persona cuando ha adquirido unos conocimientos. Estar en una empresa y mostrar todos sus conocimientos. Por eso también se hace muy chingo a pie en el tema de la autorización este año. Las empresas que contraten van a percibir una subvención de 8.778 euros por cada contratación que hagan, que es el gasto que tiene una empresa en la contratación de un trabajador a jornada completa. Este año no se solicita a la escuela, ¿vale? Porque el SESPE va a hacer un sondeo entre todas las personas inscritas que cumplan con los requisitos. Los destinatarios son personas mayores de 18 años que estén desempleadas, que estén inscritas como desempleadas en el centro de empleo del SESPE, que tengan el graduado en eso o que hayan hecho otro certificado de nivel 2, que tengan las capacidades de nivel 2 aprobadas, las capacidades claves. Y también que durante el año, durante los últimos 12 meses, haya participado con la orientadora en hacerse un itinerario individual. Digo que no se presentarán solicitudes, insisto en ello, pero que el SESPE va a hacer un sondeo y se lo va a comunicar, se va a poner en contacto con ellos a través de un SMS o de un correo electrónico. Una vez que reciban el mensaje, tendrán que acercarse al centro de empleo para decir si aceptan o no formar parte de este proceso. Si hay alguien que cumpla los requisitos y no reciba esta comunicación, que pase por el SESPE y allí le explicarán o solventarán el error. Una vez que acepten formar parte del proceso, se baremarán sus solicitudes ya con el baremo que nos ha dictado el SESPE y saldrá una lista provisional. Tendrán unos días para hacer la reclamación si consideran que ellos deberían de estar y no están y luego tendrán que superar un examen y una entrevista personal. La fecha prevista para iniciar, para que empiece la escuela es el 1 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!